Hola, este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, solo para que lo sepas. Y con eso dicho, comencemos el video y echemos un vistazo a cómo es la relación de Rudeus Greyrat con Ørsted y cómo ha cambiado, y la relación de Ørsted con Rudeus es complicada. Durante su primer encuentro, Rudeus inicialmente confiaba mucho en un personaje del que Rugeard y Aeris estaban mortalmente asustados, pero a pesar de que Rugeard le dijo a Rudeus que no moviera ni un músculo, Rudei aparentemente falló en una prueba de percepción y comenzó a hablar con Ørsted, quien de otro modo se habría alejado. Él quería preguntar si sabía algo sobre el desastre de Mana, lo cual en parte sí sabía, ya que Nanahoshi estaba con él, pero no tenía necesidad de divulgar dicha información sobre una chica bajo su protección y convertirla en un posible objetivo. Después de fingir no saber nada sobre el desastre de Mana, lo cual, nuevamente, es en gran medida cierto, Rudeus se puso una diana al admitir que conocía a Mangod. Después, su relación se tensó, por decirlo modestamente. Más tarde, cuando se encontró por primera vez con Silent Seven Star, o más bien Nanahoshi, estaba en modo de pánico total y sufrió una crisis, mientras que técnicamente fue una caída, ya que luego rodó por las escaleras, lo cual solo ilustra cuán asustado estaba Rudy de Ørsted. Lo que también deterioró ligeramente la relación entre los dos fue el intento de asesinato a Ørsted en el volumen 15 bajo las órdenes de Mangod. Pero Ørsted logró salvar la situación obligando a Rudeus a traicionar a Mangod, a quien Rudeus en ese momento solo servía porque Hitogami había amenazado a su familia, y dado que Ørsted pudo protegerlos personalmente, y más tarde al darle a Rudeus un círculo de invocación para un fuerte protector, cumplió con su promesa. A su vez, Rudeus comenzó a trabajar para Ørsted y salvó a personas que más tarde se convertirían en un problema para Hitogami, o, al menos, crearían problemas para Hitogami a través de sus acciones en el mundo en general más adelante. Por supuesto, Rudeus también era una de estas personas, ya que sus hijos estaban profetizados. Su primer hijo con Roxy, Lara Greyrat, para ser precisos, para contribuir en última instancia a la victoria de Ørsted y a la caída de Hitogami. Por lo tanto, Ørsted también tenía un interés personal en mantener a Rudeus y a su familia seguros. Como su superior, Ørsted es informal hacia Rudy, pero Rudeus, que ve a Ørsted más como su empleador y jefe, es, por lo tanto, mucho más reservado hacia el dios dragón. Pero Ørsted también valora enormemente el esfuerzo honesto de Rudeus por ayudarlo. Y lo mismo ocurre con Cliff y Zenova. Pero su cara seria y la mirada peligrosa que Ørsted siempre tiene lo hacen difícil de interpretar. Y con eso dicho, pasamos a los hijos de Rudeus. Lo dije antes, pero Ørsted tiene una voluntad comparable al dios emperador del hombre. Ser aún capaz de mostrar bondad y apego, después de más de 20.000 años de luchar contra su enemigo jurado, es realmente sorprendente. Ørsted todavía puede sentir fácilmente amor, bondad y apego a pesar de su dura vida. Y la primogénita de Rudeus, su hija con Fitz, es decir, Sylphie, incluso pensó que Ørsted era su padre por un breve periodo de tiempo, ya que el dios dragón la dejó montarse sobre sus poderosos hombros. Además, Ørsted también les enseña sobre magia, y mantiene un ojo siempre vigilante para que no le ocurra ningún daño a los hijos de Rudeus. Entonces, Ørsted básicamente actúa como un segundo perro guardián, además de la bestia sagrada que Rudeus invocó. Y por supuesto, la primogénita de Rudeus con su segunda esposa, Roxy, está destinada a salvar el mundo. Por eso, la bestia sagrada está tan apegada y atenta a ella, haciendo que la hija de Rudeus y su familia sean también importantes para el objetivo de guerra de Ørsted. Ahora, a pesar de esto, Ørsted no ve a estos niños como herramientas desechables, sino como humanos dignos de bondad y alegría. Vale, adiós. Gracias. 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 Gracias.